Vamos a hablar entonces hoy del tema paritario y en esta oportunidad vamos a hacer referencia a paritarias del comercio que ya fueron cerrados, hablamos de las paritarias 2020, ya comenzaron las negociaciones de las paritarias 2021 pero por esto vamos a hablar con Roque Brito quien nos va a explicar cómo han cerrado paritarias del año 2020 recuerden bien esto porque es una revisión que ellos iban a hacer de las paritarias cerradas el año pasado y le vamos a dar la bienvenida entonces a Roque Brito a este móvil en vivo ¿Qué tal? Buen día para todos Bueno, queremos saber entonces cuál fue el cierre de estas paritarias 2020 para el comercio Mira, realmente esto se ha hablado mucho el año pasado, la federación nuestra que Armando Cavalieri es el secretario general estuvimos reunidos el mes de diciembre, el mes de enero también donde se han cerrado las paritarias que es un 21% realmente lo que quedaba pendiente del año pasado de 2020 es el 7% para enero, el 7% para febrero y el 7% para marzo o sea que el compañero de empleo y comercio en el mes de abril cuando cobre el mes de marzo que se paga en abril, va a cobrar el sueldo completo que es casi 60.590 pesos el básico quedaría el básico en ese importe y bueno, después ya viene el tema de la antigüedad, la categoría, todo pero realmente sabemos que es un sueldo que se la pelea día a día porque mala situación, la inflación, pero dentro de todo la parte nuestra que se ha logrado esto, ya están conversando para el 2021 Hacíamos preferencia que ustedes ya han empezado negociaciones para lo que sería el 2021 que desde qué mes comenzaría a correr el acuerdo que se llega Claro, siempre se lo hace a partir del mes de abril entonces ya están conversando y la CGT, por intermedio de la CGT también la parte nuestra que Armando Cavaliere que está dentro de las paritarias casualmente hoy viajo yo a Buenos Aires también para reunirme con ellos y estamos dentro de la conversación de las paritarias Dios quiera que consigamos un aumento mucho mejor para este año sabemos que la inflación puede ser mucho más grande así que esperamos de que en todas estas negociaciones podamos salir un poquito mejor que la que veníamos haciendo anteriormente que esto de la pandemia se mejore, que no esté pasando lo que está pasando en el país, yo siempre digo que por ahí Tucumán o el norte está un poquito mejor que en la provincia de Buenos Aires y capital federal, pero hablamos de las paritarias y sabemos de que esto es importante, que el empleo de comercio por lo menos está seguro que ya va a tener un poquito más dentro del sueldo para el mes de abril ¿Estima un aproximado de la paritaria 2021? Mira, siempre se va a tratar de llegar a pedir para mí más de un 30%, un 30, un 35% seguro que se va a empezar la discusión y después empiezan ya las negociaciones dentro de lo que es el aumento de sueldo dan otras cosas por intermedio de los convenios hay convenios que se lo sigue trabajando que es muy importante por el tema de la jubilación el seguro a la estrella son varios temas que se tocan cuando se toman las paritarias después los feriados, el tema del día del empleo de comercio varias cosas que se van agregando dentro de los convenios cuando se cierran las paritarias ¿Se van a agregar otros puntos teniendo en cuenta este contexto de pandemia en que todavía continuamos? Sí, seguro que hoy en la reunión que tengamos en la Federación Nuestra seguro que se va a tratar algunos puntos que no lo vi todavía al orden del día estoy viajando hoy a la mañana y seguro que a las 3 de la tarde estamos en la reunión del Consejo Directivo para tratar algunos temas muy importantes ¿Es en Buenos Aires? Es en Buenos Aires, sí es en Buenos Aires en la Federación Nuestra que viaja la mayoría de los secretarios generales de las provincias para tratar el tema de las paritarias Roquebrito, hablamos también sobre que ya va a finalizar el acuerdo que se había llegado en la provincia del horario del comercio a partir del 15 de marzo ¿el comercio vuelve de su horario de corrido? Sí, mirá, es un tema muy importante que me está preguntando ustedes saben que nosotros hemos luchado mucho para que el horario corrido del empleo de comercio sea del día 18 nosotros hicimos una presentación en el 2018 ya como gremio juntamente con los agiladores para que traten el tema que era de día 18 el horario que pedíamos se ha tratado el 2018, 2019 y en el 2020 ante todo este problema de la pandemia se ha logrado que entre la Federación la Cámara y el Sindicato firme un acuerdo que el horario sea corrido de día 18 pero intermedio de todo eso creo que había algunos problemas que los comerciantes ya querían hacer horario cortado o querían trabajar media jornada entonces ante todo eso el sindicato se ha preocupado mucho para que los comercios sigan abiertos sus puertas para que tengan abiertos sus puertas para que el compañero de empleo de comercio no quede sin trabajo entonces tuvimos que firmar un acuerdo donde se hizo horario cortado a partir de octubre, noviembre, diciembre que era horario de 9 a 13 y de 17 a 21 eso ha llegado para que nosotros podamos tener que en el 20 a 21 tengamos de nuevo horario corrido que a partir del 15 de marzo si Dios quiere ya el compañero de empleo de comercio va a tener horario corrido hasta el 30 de septiembre mediante ese tiempo nosotros como sindicato seguimos dialogando con la Federación seguimos dialogando con la Cámara para que podamos llegar a estirarlo un poquito más tratar de llevar que sea casi todo el año que sea horario corrido también tenemos hecho la presentación ante la legislatura que ya te vuelvo a decir del 2018 que venimos trabajando para que sea horario corrido si Dios quiere este año este año posiblemente lo consigamos ya que sea corrido todo el año y que el empleo de comercio ya tenga un horario definitivo eso entre estas charlas las conversaciones también están de acuerdo la Federación sabemos que siempre la Cámara de Comercio se ha interpuesto antes si realmente si siempre tuvimos un diálogo ustedes saben lo que ha pasado el mes de noviembre diciembre pero lo importante de todo ese acuerdo que firmamos nosotros en el mes de octubre también se dejaba claro y aclarado de que las empresas traten de mantener a sus trabajadores que no despidan gente creo que se ha cumplido casi un 90% 95% excepto aquellas empresas que han cerrado por problemas más serios que son los alquileres o algunos problemas que tuvieron las empresas pero creo que han mantenido han mantenido la palabra y el convenio donde pedíamos nosotros que si se firmaba ese convenio horario cortado que se mantenga con la fuente de trabajo eso se ha cumplido creo que casi el 95% y bueno hasta el día de hoy Dios quiera que lo sigan cumpliendo que no haya despido que no nos sirven las empresas y que podamos estar tranquilos y que a partir del 15 de marzo puedan trabajar horario corrido los compañeros que más necesitan ellos porque todos sabemos que le ha cambiado totalmente la vida a los empleos de comercio y también los gastos ¿no? tiene menos gasto así que yo les pido a todos los empleos de comercio que así como han sabido esperar estos meses que han sido muy difícil y que gracias a Dios han contenido las empresas y han podido cumplir con su palabra de no despedir a los empleos de comercio mantener la fuente de trabajo bueno Dios quiera que este año sea mucho mejor que el año pasado muchísimas gracias no, gracias a usted gracias